como leer en la mente a las personas ok chino me la tengo aquí una braja de cartas y yo voy a hacer este movimiento tú me vas a decir alto cuando tú quieras te voy a leer la mente y si es alto cuando tú quieras por aquí exactamente por aquí una más una menos no por ahí me recuerda la carta si yo no la veo la cámara mezcla la verdad que sepas quieras y puedas y mientras tú la mezclas te voy a pedir que pienses en la carta si tú vas a pensar en la carta está pensando en la carta piensa en la carta mira yo creo que tu carta es una carta de color puede ser roja de color pero entre las de tréboles pica vamos bien vamos bien piensa en la carta piensa fuertemente en la carta a 2 3 4 5 6 7 8 a 2 3 4 5 6 5 de la revelación quieren aprender este truco lo primero que tienes que hacer es tener una baraja de cartas como tú quieras como tú sepas eso en realidad no sirve para nada pero para tener tres minutos en facebook lo que tienen que hacer es recordar la última carta de la baraja por ejemplo en este caso el 4 de corazón si el corazón o el de picas van a tomar la baraja de esta manera y con este agarre con los tres dedos aquí el dedo pulgar hacia abajo van a deslizar las cartas así y luego con el dedo pulgar van a pasar cada una de las cartas pero antes de eso con el dedo medio si lo van a meter lo van a deslizar hacia abajo si de esta manera super que fácil está fácil están teniendo por ahí entonces tú vas a deslizar cada una de las cartas así tala tú dices alto cuando tú quieras no importa donde digan alto puede ser al principio al final tú donde digan alto lo que vas a hacer es sacar todas y cada una de las cartas así y luego vas a empujar la otra obviamente todo esto sin que lo vean las personas todo lo demás de presentación ahí lo presenta como ustedes quieran y dice que me está la baraja me está la baraja y ahí tú lo presentas y tú dices tu carta es de color roja y si cada quien lo presenta como le da la gana yo no me voy a meter en la vida de ustedes ustedes lo presentan como ustedes quieran ahora vamos a que lo hagas realidad lo vas a hacer realidad se lo vas a hacer a la vida vamos a ver si te sale vamos a ver un trucazo que me lo enseñó mi fan a ellos vélez pues si el único que hace maya yo tú no sabes nada yo no te creo te voy a leer la mente a ver yo voy a hacer los nepes así ya ok tú me vas a decir para yo voy a estar haciendo así me vas a decir para cuando quieras ya ok para ya ok 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 es lo que tú quieras ya no como nervioso mira mira para la cara como que tu color de uso ya ok 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 Gracias.